532 nanómetros. Esa es la longitud de onda de un color verde brillante, el color del láser del instrumento ATLAS, que mide la elevación de la Tierra bajo él. Cuando ATLAS recibe los fótones que vienen de la Tierra, tiene que filtrar la luz solar que se refleja del planeta, ya que podría abrumar a los detectores. Por ello, ATLAS solo deja entrar las ondas de luz que miden exactamente 532 nanómetros. En ese rango de longitud de onda, la luz del sol también activa los detectores de ATLAS, por lo que se necesitan programas informáticos para filtrar los fótones solares en los datos recopilados.